Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Hace más o menos un año un grupo de expertos recreó digitalmente la cara del faraón Akenatón y en el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito de forma resumida sobre quién fue Akenatón, cómo este grupo de expertos ha podido recrear su rostro y también os voy a dar mi opinión sobre el rostro que le han puesto a Akenatón. Así que si queréis saber todo sobre este tema quedaros en este vídeo. En primer lugar vamos a hablar de una forma bastante resumida sobre quién fue Akenatón porque puede ser que alguien que esté viendo este vídeo no conozca nada de su historia. Akenatón era hijo del faraón Amenofis III y de su gran esposa real, la reina Ti. Fue el décimo faraón de la dinastía XVIII y la verdad que podemos decir que su reinado es el más polémico y el más revolucionario de toda la historia del antiguo Egipto ya que junto con su gran esposa real Nefertiti llevó a cabo una revolución sin precedentes tanto política como social y religiosa. Uno de los cambios que hicieron Akenatón y Nefertiti que fue más o menos en el quinto año del reinado de Akenatón fue trasladar la antigua capital de Tebas, lo que se conoce actualmente como Luxor, a lo que conocemos actualmente como Tel el Amarra. Esta capital en la antigüedad se llamó Ajetatón que significa el horizonte de Atón. Era un lugar totalmente virgen en el que bueno pues nunca se había consagrado ese lugar a ningún dios y Akenatón consagró Ajetatón al dios Atón. Uno de los cambios más revolucionarios que encontramos en el reinado de Akenatón es la reforma religiosa que realizó y es que quitó como dios principal al dios Amón y además prohibió el culto al resto de divinidades para colocar como único y dios principal al dios Atón, un dios que hasta esos momentos siempre a lo largo de toda la historia de Egipto había sido una divinidad secundaria hasta que en el reinado de Akenatón, Atón se convierte en el dios más importante de todos. Y bueno pues este sería un resumen súper resumido de quién fue Akenatón y sobre su reinado y ahora vamos con el tema de la recreación de su rostro. Pues como os he comentado al principio del vídeo hace más o menos un año un grupo de científicos del Centro de Investigación de Antropología Forense, Paleopatología y Bioarqueología de Sicilia hicieron una reconstrucción en 3D de el rostro de Akenatón y en este grupo de científicos estuvo colaborando Cícero Moraes que bueno pues sería un experto en reconstrucciones en 3D. Para poder realizar este trabajo los científicos tuvieron en cuenta los datos de exámenes físicos que se le habían realizado anteriormente al cráneo de Akenatón, radiografías que se le habían hecho a su esqueleto y también fotos a escala y el resultado sería el que estáis viendo ahora mismo. Como podéis ver la recreación que hizo este grupo de científicos no tiene ni pelo ni joyas ni muchos adornos porque quisieron centrarse únicamente en cómo sería el aspecto real de Akenatón. En mi opinión esta recreación la verdad es que para mí no se parece mucho a la cara de Akenatón. De hecho si yo viera esta recreación por primera vez, esta fotografía y nadie me dijera que es de Akenatón pues yo nunca pensaría que es de Akenatón porque si os fijáis en pantalla que os he puesto al lado una foto de una escultura de Akenatón pues yo veo que la verdad es que no hay mucho parecido. De hecho en las esculturas de Akenatón por norma general le vemos que los labios son siempre mucho más carnosos y bueno pues en esta recreación no los veo muy carnosos. La parte del mentón tampoco la veo muy parecida, los ojos sí que más o menos son así un poco alargaditos como achinados y bueno pero el resto en general la cara, vamos, toda la cara la verdad es que yo veo poco parecido. Y nada chicos aquí terminamos con el vídeo de hoy. Me gustaría que en los comentarios me dijerais si os parece que esta recreación sí que se parece bastante a las esculturas de Akenatón y que si la vierais sí enseguida diríais sí sí este es Akenatón o si por el contrario pensáis como yo así que dejadme vuestros comentarios ahí abajo que os leeré como siempre. Ahora sí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así dadle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a qué estáis esperando. Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como llegan las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!